Este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica. En un vídeo anterior me hicisteis una consulta sobre si podías realizar un pequeño montaje de unos cuantos componentes en una protoboard. Pues nada, voy a hacer la vídeo respuesta de cómo lo haríamos. Un circuito con dos diodos LED, cómo lo encenderíamos. Lo primero que haremos será alimentar la protoboard. Esta está montada encima del entrenador digital que utilizaba hace muchos años. Y nada, como el mismo tiene alimentación regulable de hasta 17 voltios, pues vamos a ver de ajustarle una alimentación de 9 voltios. Coloco las puntas de prueba. Vemos que alimentación tiene ahora de salida y regulamos la misma hasta unos 9 voltios aproximadamente. Luego el botón de voltaje regulable ya no tenemos que tocarlo para nada. Nada, 9,2 aproximadamente, 9,18, las puntas tiemblan un poquito, 9,03. Ahí está, ya tenemos alimentación para nuestro circuito. Ahora, lo primero que hacemos es alimentar la línea de negativo o de positivo de la protoboard. Tomamos aquí alimentación negativa y la engancharemos en la línea general, que en este caso vamos a utilizar para negativo. Vamos a sacar alimentación positiva. Aquí tenemos enganchado el cable y lo mismo. Si hemos conectado la de negativo arriba, la de positivo la conectaremos abajo. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser enganchar un diodo. Por lo tanto, perdón, una resistencia para alimentar un diodo. Por lo tanto, engancharemos una patilla desde el terminal positivo. Ahí la tenemos enganchada. Enganchamos la otra patilla a uno de los terminales. Recordad que cada línea son 5 contactos independientes unos de otros. Ahí tenemos enganchada la resistencia. Vamos a enganchar el diodo LED. Como vemos, alimentado positivo. Buscamos el terminal positivo del diodo. Y lo enganchamos. Como veis, a un terminal que esté al lado de el que estábamos utilizando. A ver si ahora lo veremos mejor. Cogeremos ahora un cablecito y daremos negativo al diodo. Damos alimentación negativa. Y ahí ya tenemos nuestro diodo funcionando. Vamos a alimentar ahora, por ejemplo, como lo haríamos para alimentar otro diodo, pero con dos resistencias diferentes. Ya que no vamos a usar una de 820 ohmios, como es la de este caso, sino que vamos a usar la suma de dos. Una de 560 y una de 330. Lo mismo. Cogemos alimentación negativa, positiva. Vamos a un terminal. De ese terminal sacaremos contacto para otra resistencia. Ya os comenté en un vídeo anterior que era muy interesante el tema de utilizar pinzas para las protoboard, ya que realizan un contacto muchísimo mejor y dan mucha más precisión a la hora de pinchar componentes. Conectaremos otro diodo, su terminal positivo hacia las resistencias. Y el otro aquí al lado. Y daremos alimentación al diodo. Ahí tenemos una. Y aquí tenemos la otra. Ya tenemos nuestro diodo alimentado y funcionando. Como veis, uno es intermitente porque el propio diodo ya tiene intermitencia interna. No es que se lo hayamos dado con la resistencia. Y el otro es un diodo fijo. Pues nada, hasta aquí el pequeño vídeo del tema de las protoboard. Ya tenéis otro vídeo anterior que hice a este explicando un poco las características de las mismas y los cuidados que tenemos que tener a la hora de insertar componentes y demás. Y como veis, es muy sencillo para montajes sencillitos. Claro está el poder realizar montajes en las protoboard. Ya cuando nos vamos a montajes complicados, pues lo suyo es realizar una placa de circuito impreso ya que las protoboard pueden dar fallos. Espero que os haya gustado, que os sirva de utilidad, que haya dado respuesta a la consulta que me hicisteis sobre el montaje de un circuito sencillo en la protoboard. Que os haya gustado y que sigáis aprendiendo y viendo los vídeos repare tú mismo. ¡Gracias! ¡Gracias!